Campeones de League of Legends en 10 segundos Bardo, aparecen estas cosas por el mapa que Bardo puede agarrar Cada una de las caras te van a dar más estadísticas Acuérdate esta cosa, si le pega a dos enemigos un terreno estunea Pon curaciones en el piso, pon un portal Tiene un sueño global